Hoy nos toca hacer una pierna de ovejo en el Dutch Oven. Como ya saben, un proceso similar a los anteriores. Pero esta vez la vamos a asar en vez de comogizarla. No le pusimos ningún tipo de líquido. Solamente le pusimos papa sazonada con chimichurri. Un chimichurri especial que yo hago. Además sazone la pierna de ovejo con el mismo chimichurri. Viene con el hueso, yo le quité el hueso y la partí en dos, mejor dicho. Entonces la ponemos ahí, la subimos encima de la papa. El fuego ya está encendido. Tapamos. Ponemos en el fuego. Ok. Sorry, perdón. Ponemos en el fuego. Déjame acomodar lo mejor, la leña. Ok. La leña se acomoda un poquito mejor. Tengo mi machete aquí para lo guapo. Machete boto ya. Y mojoso. Ok. Que la ponemos. La tapamos. Y la leña se la ponemos por encima. Porque queremos que se cocine por encima también. Esa leña se quemará. Y hará un horno. Una, una. Y la leña se la ponemos por encima. Y la leña se da una. Y la leña se va a estar aqui.